1.29 minutos, saludamos ya a Luis Alberto Jiménez, ya saben, en nuestro espacio de cultura de cine, que él es el director del blog Cine para Disfrutar. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Encantados de charlar contigo y con tu invitada, que presentanos. ¿Quién es? Sí, vamos a hacer un pequeño cambio, porque me acaban de decir ahora mismo que tenemos la... Son dos directoras las que han dirigido este corto que vamos a hablar hoy, Sorda, y está con nosotros Eva Libertad. En principio pensábamos que nos iba a acompañar Nuria Muñoz, pero se ha conectado Eva Libertad y nosotros encantados. Encantados. Y si pudieras estar ahí las dos en la misma habitación, mejor. Pero bueno, ya aclarado esto... Sí, pues saludamos directamente, porque además, oye, es lo bueno de que haya varios directores en un proyecto, que así cuando no te puede atender uno, te atiende otro. Y en nuestro caso, vamos a hablar con Eva Libertad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Encantada. Pues pasaba de estar aquí. Y bueno, Nuria y yo vamos a decir más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, no podemos dirigir, porque una no puede, pero más o menos como nos hemos codirigido. Sí. Bueno, luego lo comprobaremos, ¿eh? Otro día le hacemos a ella y cruzamos datos. A ver si es verdad, ¿eh? Seguro. Bueno, Eva, cuéntanos, ¿de qué trata Sorda? Pues Sorda sigue a Ángela, que es una mujer sorda, y a su pareja oyente que quieren tener un hijo. Entonces están en ese momento tan intenso de la vida, en la que están pensando en ella en la maternidad y eso le mueve por muchas sensaciones, emociones, expectativas, miedos y demás. Tú también eres la autora del guión. ¿Cómo te surge esa idea de hacer el cortometraje Sorda? Pues, a ver, la actriz protagonista, Miriam, Carlos y yo somos hermanas. Entonces, en un momento, hace un par de años, Miriam empezó a plantearse ser madre. Y pues hablamos mucho sobre el tema, ella me compartió sus, pues eso, sus miedos, sus inquietudes, todo lo que la invadía cuando pensaba en la maternidad. Y en una de esas conversaciones a mí se me ocurrió pedirle que pusiese esos miedos por escrito. Y un par de días después me mandó un documento que era una lista de miedos que tenía dos páginas. A mí ese documento me impactó mucho, me impresionó mucho y sentí la necesidad de contar una historia, o sea, de buscar qué historia había ahí y de compartir con el público, pues eso, mi vinculación con la sordera a través de Miriam. Luego Nuria, la otra directora, también tiene una vinculación especial con la sordera porque ella tuvo una tía que pasó mucho tiempo con ella durante su infancia, que también era sorda, en un tiempo que ser sorda era todavía más complicado que ahora. Entonces, las dos teníamos esa inquietud por contar una historia que tuviese que ver con este tema. O sea, así surgió en realidad. Así surgió esa inquietud que ha llevado a que sea el primer trabajo protagonizado por una actriz sorda y rodada en lengua de signos, que es nominado al Goya. ¿Qué supone eso para vosotras, después de todo lo que nos has contado? Pues supone, pues supera todas nuestras expectativas. Cuando nosotras, o sea, sorda, como os comento, nació de algo muy cercano y pues muy íntimo también, porque nació de mi vínculo con Miriam. Entonces, que haya tenido este recorrido y que haya visibilizado tantísimo este tema y esta vivencia de algunas mujeres sordas, pues supone, y la nominación ya ha sido, pues, para nosotras es muy valiosa porque el corto ha tenido un recorrido muy potente por festivales, se ha visto mucho, el público, el oyente, nos dice que es la primera vez que se pone la piel de una mujer sorda, que es la primera vez que piensa en este tema. Entonces, pues, para nosotras, nosotras hicimos este corto pensando en eso también, en ese deseo de compartir esto que no se conoce. Si no tienes una persona sorda al lado, no se conoce. Hay que decir que el otro protagonista del sordo es Pepe Galera, que él no es sordo. Él ya parece que tuvo que aprender el lenguaje de signos para poder hacer la película perfectamente. Y es más difícil a la hora de rodar y reflejar en la pantalla este universo de las personas sordas. ¿Cómo lo llegasteis a solventar? Pues, a ver, con Pepe lo que hicimos fue ponerle un profesor de lengua de signos. Él es actor, entonces le pusimos un profe y estuvo varias semanas aprendiendo lengua de signos, lo poquito, o sea, algo muy básico para poder hacer el corto. Y luego, durante el rodaje, uno de nuestros objetivos también, una de las ideas es que fuese un rodaje accesible para Miriam, para la CRI, para mi hermana. Entonces, ahí, aparte, nos pilló en pandemia. Entonces, el tema de las mascarillas para la comunidad sorda ha sido muy problemático, porque las personas sordas que saben leer los labios, de repente, también, esa posibilidad de comunicación, había otra barrera de comunicación más. Entonces, en el rodaje lo intentamos con pantallas, poníamos pantallas, pero las pantallas se empañaban. Lo intentamos con mascarillas transparentes. Teníamos también a un intérprete en el rodaje para que Miriam pudiese comunicarse con el equipo. Y luego, a la hora de ensayar con los actores, para mí era la primera vez que ensayaba y que hacía un proyecto en lengua de signos. Entonces, claro, hay algo que sí es más complejo y es que, como Pepe, el actor no sabía lengua de signos, y Miriam sí, no se podía improvisar. O sea, no podían improvisar, tenía que estar todo. Entonces, lo que sí que improvisamos en ensayos fue todo lo previo a lo que pasa en el corto. O sea, cómo era la relación, cómo es el vínculo. Trabajamos en diversos momentos, pero luego, a la hora de rodar, Pepe tenía los signos muy... o sea, los tenía aprendidos. Bueno, entonces, rodar en lengua de signos, sí, es un mundo nuevo. Porque, además, los signos tienen que entrar dentro del plano. Entonces, estuvimos ahí, porque entonces la comunidad sorda no va a entenderlo, aunque esté sustentable a personas sordas que no saben castellano. Entonces, ahí tuvimos un debate intenso sobre cómo... Si siempre teníamos que tener los planos para que entrasen las manos, pero entonces perdíamos primeros planos. Es... o sea, te genera dudas o cuestiones que antes no habíamos... Antes de rodar en lengua de signos, nunca habíamos vivido. Qué curioso, qué curioso todo esto que nos cuentas. Y todo ese esfuerzo que, bueno, luego hemos hablado de esa nominación al Goya, pero que ha dado sus frutos también en todo el recorrido que está teniendo Sorda, que ha sido seleccionado en más de 100 festivales. Ha logrado más de 56 premios. ¿Cómo habéis vivido toda esa acogida que ha ido teniendo en este recorrido? Pues ha sido muy bonito porque empezó de una manera muy... con un perfil muy bajo. Sorda al principio no tuvimos muchas selecciones y, bueno, estábamos contentas porque a nosotras nos gustaba el trabajo. Siempre en tu trabajo eres muy crítica y hay muchas cosas del corto que, bueno, que siempre lo miras y dices esto lo tenemos que haber hecho así o... Pero... y de repente empezaron a crecer las selecciones y han sido muy bonitos, sobre todo los encuentros con el público. Los encuentros con el público, de hecho hay muchos premios del público. Hay un porcentaje, de esos 56 premios, no me acuerdo ahora, pero es un porcentaje al punto del premio del público. Y sobre todo es eso, el público sordo que agradece mucho porque se sienten identificadas e identificados con lo que estamos contando, aunque nos habíamos pensado que es la historia de una mujer sorda. O sea, las personas sordas tienen una sordera cada una diferente y cada experiencia de ser sorda es diferente. Y luego, pues eso, nos han pasado cosas... Os voy a contar una anécdota así muy cortita, pero que es de los momentos más emblemáticos, que es que en un momento nos llamaron para ir a un centro penitenciario a presentar sorda y hacer un debate con las internas y los internos. Entonces, cuando Miriam y yo proyectamos sorda y se generó un debate muy bonito porque había internos que tenían familiares sordos o que tenían probabilidad de tener hijos sordos. Y entonces, en ese debate surgió, salió el tema de que había internas e internos sordos que no salían de sus células, con los que no se comunicaban. Y ellos, los internos que estaban ahí en el debate, como que se dieron cuenta de eso. Y a las dos semanas nos llamaron del centro penitenciario diciendo que los internos que habían ido al debate habían pedido un curso de lengua de signos para poder comunicarse con los internos que no salían de sus células. Entonces, pues cuando te das cuenta de que el corto está consiguiendo cosas así, es como... ¡Qué maravilla! Bienvenida a la nominación, pero lo que nos conmueve son estas cosas. Yo tengo que decir, a nivel particular, que cuando vi el corto, yo soy discapacitado, yo soy menos válido, entonces yo estoy un poco metido en el mundo de la discapacidad, de la diversidad funcional, como se dice ahora, y para mí, y tengo amigos y amigas que son sordos, y para mí refleja perfectamente toda la problemática de las personas con discapacidad auditiva. Lo veo como lo veo, como lo he visto, cuando he estado con ellos, cuando he salido con ellos, y lo veo perfectamente reflejado. Eso lo tengo que decir, lo tenía que decir, porque si no, no me parecería correcto comentarlo. Eso es lo más importante. Y ahora en ese camino también, Eva, ya se ha anunciado además que Sorda se va a convertir en largometraje. ¿Cómo ha surgido esa idea y para cuándo lo vais a rodar? Pues en realidad surgió, en cuanto terminamos el rodaje de Sorda, las tres, tanto Nuria Muñoz, la otra directora, como Miriam, mi hermana como yo, nos quedamos con ganas de más. O sea, eso nos pasó primero a nosotras. Nos quedamos con ganas de seguir ahondando en este tema, en el tema de una mujer sorda que quiere ser madre, con una pareja oyente, y queríamos volver a trabajar con Miriam, porque la experiencia también fue muy bonita. Tanto nosotras como hermanas, como las tres como creadoras, y luego eso se potenció cuando en los encuentros con el público, una de las cosas que nos decían es que queremos más. O sea, nos quedamos con ganas de más. Entonces, pues, desde muy pronto empezamos con esa idea. Y yo estoy desarrollando el... Estoy escribiendo el guión. Ahora me sacáis de la entrevista que estaba ahí escribiendo. Y ya nos han seleccionado el proyecto en un par de residencias. Estamos ya hablando con productoras. Entonces, si todo va bien, pues, esperemos rodar en 2024 o una cosa así. No lo sé, pero bueno, a ver si... Depende de si logramos la financiación y demás. Pero aunque queremos hacer el largo, sí, lo tenemos clarísimo. Pues estaremos muy atentos, muy atentos a esa posibilidad. Y también al 11 de febrero, cuando se entrega los Goya en Sevilla. Y a ver si podemos, bueno, pues, dar la noticia de que Sorda ha sido ganadora. Aunque ya nos decía, su codirectora, que ya hay muchos premios más allá de los oficiales que también se van llevando a la saca gracias a este proyecto Sorda, cuya codirectora es Eva Libertad y con quien ha sido un placer charla unos minutos. Eva, un saludo enorme y muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado hablar con vosotros. Muchas gracias. A nosotros con vosotros. Gracias y hasta la próxima. Luis Alberto, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Sonia. Adiós. Adiós.